Pues gracias con este curso pude también aprender cosas nuevas y otras que se me habían olvidado. Lo voy a tratar, lo voy a hacer. Y como te da esa libertad de que lo puedes hacer online, de la comodidad en tu tiempo. Practico todavía todos los días los ejercicios de respiración, que son bien importantes. Podría utilizar la inteligencia emocional. Me ha venido de muy buen provecho porque todos somos diferentes y todas las personas pasan por situaciones que son difíciles. Los docentes maravillosos me encantaron. Todos ellos para mí fueron buenísimos, extraordinarios, llenos de conocimiento. Y fueron de mucha ayuda las clases en vivo. Gracias.